Desde siempre perseguí mi sueño que fue llegar alto Curando cicatrices cuando canto Hace tiempo que ya tengo claro todo lo que valgo Y sé que si hemos llegado hasta aquí ha sido por algo Empecé al lado de Raseilar si no teníamos nada Cantando para cuatro sin llenar ninguna sala Perdiendo más dinero del que nadie imaginaba Y escribiendo por las noches cuando nadie escuchaba Yo sabía que algún día sacaría lo de dentro Lo dije en imborrable y eso es lo que estoy haciendo Sangrando en cada tema, en cada rima, en cada texto Demostrando hasta la muerte que nací para hacer esto Por supuesto que costó, pero le echamos cojones Nadie te regala nada y hay que buscárselo Cuando creces te das cuenta de que tienes mil razones Y si te propones algo lo consigues peleándolo Y yo no llegué hasta aquí para bajar los brazos ahora Y si me hundo salgo a Flodio aunque me joda Cuando empecé nadie apostó por lo que hacía Y de repente todos dicen que sabían que lo haría Nunca desconfíes de una persona que lo está gritando al mundo Que le queda mucho que hacer Mantente alerta, la vida da mil vueltas Y de tener en cuenta que siempre está dispuesta a doler Para que entiendas, si el tiento cuesta abajo frene Porque el tiempo pone todo donde nunca pensé Pero a la mierda ya no hay quien me detenga Que venga lo que venga, que voy a mantenerme de pie Yo empecé como en cualquiera igual que tú Aunque era otra era sin Youtube Me enamoré de la cultura entera A mi ilusión la llamaron pasajera Pasión desde los 9 y ya van 31 primaveras Rap en vena noche y día desde crío Cuando me siento vacío esto es lo único que me llena Da pena que me excluyeran por mi libre albedrío Ya no siento escalofríos, ya ni confío en la escena Si supieras por todo lo que pasé Sé que donde tú te rendirías yo aguanté La mayoría reía y después venían por interés Pruébate bien mis zapatos, no querrías estar en mis pies Peleas, botellazos y navajas Llegué hasta las estrellas construyendo desde abajo Rechacé unos cuantos bajos, no pretendí hacer caja La fama fue la condena que mi éxito me trajo Pero no todo fue malo, hice más libre el panorama Donde hoy todo el mundo hace lo que le da la puta gana Les dejé el camino llano, papá les hizo la cama Normalizando lo que se me criticaba Y mi espalda aún carga con el peso Por eso me crezco, antes quería tu respeto, el que merezco Siempre me fui fiel sobre el papel Creé la miel, soy más real que el resto Rap pastel y friki, pero nunca me he fallado en esto No soy lo que parezco, soy lo que muestro a la gente No soy lo que se dice, soy bastante diferente No soy de esos que creen toda la mierda que le cuenten Voy de frente, siempre cristalino y transparente Contra la corriente, aunque sea un acto suicida Por mucho que perdone algunas cosas no se olvidan Se me abrieron mil puertas y cerré cada salida Me comí lo malo, me quedé lo bueno y fin de la partida